Estamos celebrando el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo. Y vale la pena comenzar denunciando los asesinatos que persisten, asesinatos de líderes y lideresas sociales, líderes sindicales. En esta oportunidad no habrá, yo creo que en una parte en el mundo, las tradicionales manifestaciones del primero de mayo. Pocas veces se ha suspendido, la mayoría, claro, por razones de represión y de cierre de las condiciones políticas para los trabajadores. Pero en esta oportunidad, por lo que se llama la crisis de salud, la crisis de la pandemia del coronavirus. Vamos a reflexionar un poco sobre las condiciones actuales. Los trabajadores veníamos de unas luchas aquí en Colombia el año pasado, bueno, también en otros países de América Latina y del mundo. En lo que se conoció como las grandes movilizaciones, se había presentado un pliego, se tenían unos objetivos. Y muchos sectores sociales que han participado en esas movilizaciones. De pronto, a partir de febrero de este año, nos encontramos con una crisis de envergadura mundial. La inquietud entonces es, ¿cómo está afectando esta crisis a los trabajadores? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuáles son sus condiciones actuales? ¿Qué objetivos se plantean? ¿Cómo evitar que la crisis, como tantas veces sucede, no terminen o terminen pagándola los trabajadores? Esas son las inquietudes que tenemos. Y para desarrollar estas reflexiones, nos van a ayudar aquí tres personas que hemos invitado, que son del mundo, en este caso particularmente el mundo sindical. Tenemos por una parte al compañero Diógenes Orjuela, al presidente de la Secretaría de Trabajadores de la CUT. Tenemos al compañero Luis Edgardo Sánchez, que es secretario de FECODE. Y tenemos a la compañera Alejandra Wilches, que es del Departamento de Educación de Sintra Teléfonos. Aclarando de una vez que cuando decimos crisis, hay que diferenciar dos dimensiones, por lo menos, de la crisis. De una parte, la que todo el mundo dice, es la crisis de salud, ocasionada por la propagación de este virus, que es de una capacidad de propagación enorme, casi sin antecedentes. Esa sería una dimensión de la crisis. Pero otra crisis es la inducida por la parálisis económica como resultado de la política, de las medidas que se han aplicado en casi todos los países y también en Colombia, que son las medidas de confinamiento total y obligatorio. Entonces, eso ha producido una crisis adicional y ha producido riesgos para los trabajadores, riesgos en materia de salarios, en materia de empleo, en materia de estabilidad, en materia de futuro. Y esas medidas, luego hablaremos sobre ese punto en particular, han venido acompañadas de otras medidas ya específicas que afectan a los trabajadores. Y sobre eso, después, en la segunda mitad de este programa, vamos a tocarlos. Pero inicialmente, entonces, vamos a examinar un poco la situación en que se encuentran los trabajadores, a partir de lo que ustedes conocen directamente por las informaciones que tienen de los compañeros y las compañeras en las diferentes empresas, instituciones y ciudades. En general, tenemos trabajadores que están confinados en sus casas, es decir, que no están asistiendo a sus lugares de trabajo, y trabajadores que están en los sectores exceptuados. En este caso, por ejemplo, los maestros están trabajando, lo que han dado en llamar la educación virtual. Y otros que pertenecen al sector de servicios públicos, en este caso imagino que el teléfono es uno, y que sí están asistiendo a sus lugares de trabajo. Entonces, en esos dos casos, hay muchas inquietudes. Por ejemplo, ¿se han presentado despidos? ¿Qué tanto es el fenómeno de la potencia no remunerada o de la potencia remunerada? ¿Qué tanto se ha presentado el fenómeno de no renovación de los contratos, en el caso de los contratos temporales, a término fijo? ¿Qué casos se han dado en la expresión de esta actitud de empresarios y de instituciones de protegerse ahorrando costos, despidiendo trabajadores? Porque esta es una de las situaciones más complicadas. Y en el caso de los trabajadores que continúan, también, ¿cuáles son sus condiciones actuales de trabajo? No me refiero, me parece que se ha hablado mucho de eso, a los riesgos propiamente de salud, pero si ustedes quieren tocarlo, pues está muy bien. Entonces, yo empezaría por el compañero Diógenes, que seguramente tiene una visión muy amplia por su posición en la central unitaria de trabajo. Saludar a la mesa, saludar a los colombianos en este primero de mayo, ubicar cómo para desgracia del país tenemos que realizar la conmemoración del primero de mayo en una situación que creo que es muy atípica en el contexto de la historia de los primeros de mayo de su existencia. Como segunda medida, ubicar que es absolutamente complicado que en una crisis tan grave como la que estamos se siga reflejando toda esa contradicción de quienes tienen la dirección del Estado y la han tenido durante muchas décadas y especialmente en estos 20 años de neoliberalismo. Entonces, esos dos temas centrales con que hicimos la convocatoria del Comité Nacional de Paro se siguen reflejando en el estilo de gobierno y en la situación del país. Toda la legislación de emergencia es una legislación encaminada a fortalecer al sector financiero, a los grandes gremios económicos y sometidas a los organismos prestamistas internacionales. El paro, la crisis la está manejando el gobierno con los gremios económicos y el Fondo Monetario Internacional. Lo segundo es que pareciera absolutamente increíble que aún en una época de confinamiento, entonces persisten los asesinatos de líderes sociales y las tomas de decisiones del gobierno en contra de la profundización de la paz. Y como tercera medida, este tema de la corrupción aparece peor que nunca. Se aprovechan del hambre los colombianos para robarse la plata. De la crisis nosotros hemos trabajado y hecho formulaciones alrededor de cuatro temas centrales. El primer tema es el de salud. No elegir la plata directamente a los hospitales, que los hospitales puedan hacer uso de estos dineros precisamente para mejorar su situación para la respuesta a la pandemia. Pero además para los trabajadores de la salud, que se les paguen los salarios. Hay hospitales y centros médicos donde se les deben más de un año de salarios. Que se les formalice la planta de personal. Eso está lleno de trabajos precarios y que además se les den sus elementos de bioprotección. El segundo asunto que hemos énfasis es la comida para los colombianos. Hay 16 millones de colombianos que viven del día al día, incluidos no solo de estratos 0 y 1, de estratos hasta más arriba. Y esa población está aguantando hambre, más de 16 millones de pesos. Y nosotros planteamos que debe haber una renta básica. Esa es la obligación del Estado a atender a esa población que vive en el día a día porque este país renunció a las fuentes de empleo, como ya ha sido toda la historia que hemos contado de estos 30 años de neoliberalismo. El tercer asunto es el de la estabilidad en el empleo. Entonces los empresarios y muchos grandes empresarios han corrido a despedir a los trabajadores. Han corrido a obligarlos a tomar licencias no remuneradas. Han suspendido los contratos de trabajo a pesar de algunas advertencias sin mucha fuerza por parte del gobierno. Aquí mencionamos cosas escandalosas como las que está haciendo Avianca, Ecopetrol, que es una empresa del Estado, OMA, Cine Colombia, por mencionar así algunos ejemplos que son muy grandes. Pero nosotros tenemos incluso más de 150 quejas, más de 150 quejas en el Ministerio del Trabajo que involucran por lo menos a 400 mil trabajadores. Pero lo otro es, y pasamos, nosotros exigimos estabilidad en el empleo y para eso tenemos un cuarto punto que planteamos es el salvamiento de las empresas, preferiblemente las pequeñas y medianas empresas del país, que son las que dan el 80% del empleo. Entonces nosotros planteamos que el gobierno asuma la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Es doloroso que aparezca ahora FENALCO y a COPI, porque nos estamos identificando precisamente en esta posición, pidiendo que lo que hay que hacerle es bajarle en un 30% los salarios a los trabajadores. Y en el quinto asunto que decimos, ¿y de dónde la plata para todo esto? Nosotros decimos, ¡ay, de dónde echarle mano! Están las reservas internacionales, son cómodas para usar hasta unos 10 mil millones de dólares. Los empréstitos y las ganancias con el Banco de la República. En la emisión monetaria, decimos, la más desacertada por la sumisión de este país a los designios, no solo de los organismos prestamistas internacionales y de las evaluadoras, pues es tomar un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso, a grosso modo, lo que nosotros hemos estado mirando en el contexto de la crisis. Enseguida me gustaría escuchar a la compañera Alejandra. Ella está en un sector que es de servicios públicos básicos, pero además seguramente conoce de otros sectores y sobre esta inquietud que tenemos de la situación actual de los trabajadores. A ver qué nos puede contar la compañera. Pues ETV, una empresa de telecomunicaciones, empresa un 88% pública, en este momento es una de las exceptuadas del decreto. Sin embargo, la administración de ETV, a las personas que no necesitan hacer, que no requieren hacer su trabajo en su ciclo de trabajo, pues los han enviado a casa a hacer trabajo. Según las cifras que da el presidente ETV, el 88% de los trabajadores de ETV se encuentran desde sus casas realizando las labores y el porcentaje restante son los compañeros que se encuentran en este momento realizando sus labores de terreno. Pues estos compañeros son los que han estado asumiendo un gran porcentaje o una gran probabilidad de un contagio al estar expuestos en la calle, pese a que han habido unas medidas que se han dictado para proteger su integridad, pues obviamente la probabilidad es mucho más alta estando en las calles que estando en sus casas. Adicional, nosotros sabemos los problemas que han habido con las pruebas de COVID. Entonces no se están haciendo pruebas aleatorias. Las pruebas básicamente se están determinando para las personas que ya estuvieron en contacto con personas contagiadas. Se están realizando las pruebas a las personas que ya tienen síntomas que parecieran que fueran de la enfermedad. Afortunadamente hasta el momento no se ha reportado ningún trabajador contagiado, pero sin embargo lo que sí hemos podido observar nosotros es la lentitud del sistema, que pues obviamente todas estas problemáticas que se están evidenciando en este momento no son por el COVID. Básicamente lo que hizo el COVID fue acentuar y evidenciaron malas problemáticas que tenemos de fondo en nuestra sociedad. Las pruebas, hay compañeros que duran cuatro o cinco días, que tienen síntomas y no ha llegado la Secretaría de Salud a tomar la prueba. Esto genera pues obviamente un tipo de zozobra, pues lo que hace la empresa, el acompañamiento que está haciendo es simplemente enviar a los trabajadores a cuarentena con unas medidas de prevención, pero realmente las medidas de salud no son oportunas. Las empresas han tratado de seguir los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud, incluso Ministerio de Salud y Ministerio de Comunicaciones emitieron una resolución, una comunicación conjunta a todas las empresas del sector de telecomunicaciones con unas recomendaciones básicas mínimas. Recomendaciones como cuáles? Las personas que tienen ciertas enfermedades que pueden ser, que tienen más riesgos en dado el contagio de COVID, estas personas también han sido enviadas a sus casas. Entonces las personas con diabetes, con problemas coronarios, con problemas respiratorios, estas personas sin importar su edad han sido enviadas a sus casas. Esta directriz también ha dicho que las personas mayores a 60 años también deben estar en sus casas. Se han recortado, o bueno, se han intentado recortar porque también hemos tenido reportes de compañeros donde afirman que sus jornadas de trabajo siguen siendo iguales, pero pues a muchos sí se les ha tratado de reducir la jornada de trabajo también, que son una de las recomendaciones. En el caso de ETV también ha suministrado a muchos de los trabajadores, no a todos, transporte para que no tengan que subirse a un transporte público. Se han tomado medidas como reducir las personas que se transportan en los vehículos de ETV, medidas de protección pues muy básicas, es el tema del tapabocas, el tema del gel, hubo momentos que tuvimos problemas de insumos pues porque también todos conocemos que se acapararon esos insumos en algún momento. Entonces, pues básicamente ETV sigue funcionando, ETV sigue prestando los servicios de telecomunicaciones que en este momento pues son básicos para la mayoría de la ciudadanía que está realizando su trabajo también desde sus casas. Sin embargo, vemos que si las medidas de seguridad, si las medidas de garantizar y de proteger a los trabajadores de la salud no son efectivas, pues nos imaginamos y sabemos cómo está haciendo con el resto de trabajadores. Y pues obviamente nuestros trabajadores de ETV no son la excepción. No han habido despidos. La remuneración hasta el momento ha sido exactamente igual. Pero sí, y aprovecho la oportunidad también para denunciar, las empresas tercerizadoras de ETV sí han realizado despidos. El caso específico es una empresa que se llama Centroaseo. Son señoras que se encargan de los servicios generales. Hubo un cambio de contrato, pero pues fue adjudicado a la misma empresa y la empresa con la excusa de que acabó el contrato y que ETV está pidiendo que saquen personal despidió a 10 señoras de servicios generales que son personas en condiciones de vulnerabilidad, la mayoría son madres cabezas de hogar. Entonces, de todos modos, si vemos que los sectores cercanos a nosotros no tienen las mismas condiciones. Los trabajadores tercerizados duraron prácticamente 20 días o un mes y no les habían dado un tapabocas. Les decían, usted es el dueño del carro, por ejemplo, los de transporte, usted es el dueño del carro, usted mándenme una foto con tapabocas. Entonces, aquí es donde nosotros también vemos de más cerca todos los problemas que trae le consigo a la tercerización y sobre todo, pues también las empresas evaden su responsabilidad social diciendo que los artículos de los contratos es autonomía del tercerizado, las condiciones de sus trabajadores y creo que aquí también el Ministerio de Trabajo tiene que ponerse al frente para que las empresas, como en el caso de TV, garanticen y sean solidarios con estas empresas que no están brindando las garantías. Nosotros lo expresábamos, el solo hecho que un trabajador tercerizado que tiene contacto también con un trabajador de TV es un riesgo para el trabajador de TV, o sea, es responsabilidad también de TV. Entonces, pues se han venido dando todas esas dinámicas, sabemos que la pandemia es una cosa pues que nadie estaba preparado, sin embargo vemos que hay muchas oportunidades de mejora y reitero, esto que está sucediendo simplemente acentuó todas las problemáticas sociales, económicas que tienen que haber soluciones de fondo. Muchas gracias Alejandra. Precisamente quería yo anotar que la pregunta que ahora le dijimos al compañero Luis Edgardo, en el caso de la educación con muchos y ya ha habido otros programas también que han tocado el tema de la calidad de la educación virtual, pero Alejandra nos pone un tema muy importante y es hasta qué punto ha aumentado la intensidad del trabajo, se están presentando fenómenos de sobreexplotación, entonces en esto del teletrabajo y en esto de la llamada de educación virtual, ahí hay unos elementos que también valdría la pena tocar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del trabajo para no detenernos en el tema ya del futuro de la llamada de educación digital. Bueno, primero saludar a los compañeros que están en el panel, como que a responder lo inicial, ¿cómo estamos? Entonces me voy a apoyar en Edgar Morín y Morín habla del mundo complejo, estamos en unos tiempos complejos y estamos en un mar de incertidumbres para señalar dos elementos de entrada, pero decir cómo estamos en educación significa revisar cómo estamos todos los agentes del hecho y el acto educativo. Empiezo por el Ministerio de Educación, acelerado, dictando medidas a veces tan rápidas que en la práctica se desatienden y se desconocen, ordenaron modificar el calendario escolar, ordenaron que los maestros fuesen a vacaciones, pero la realidad fue que cuando ordenaron ir a vacaciones los maestros no tuvieron vacaciones, prepararon toda la estrategia didáctica, académica, metodológica, las guías, todos los procesos para lograr atender a los niños en esta nueva forma de educación que como Alejandra lo señala, inesperada, abrupta, sorpresiva. El Ministerio apretando a los secretarios de Educación y los entes territoriales haciendo también estricta obediencia en contra de un principio fundamental que está en la Ley General de Educación que es el principio de la autonomía institucional y la autonomía territorial porque tienen que obligarnos de una manera central a hacer todo como que si se mirara no desde las realidades institucionales sino de las necesidades gubernamentales. Nuestros padres de familia absolutamente tensionados sin saber hoy cómo atender algunos en las líneas de pobreza sin saber si para ellos es prioritario buscar el alimento cotidiano, el almuerzo para entendernos qué echar a la olla o ocuparse de un apoyo pedagógico de los niños en la casa. Hombre, si pudiéramos hacer una narrativa, si pudiéramos hacer una transmedia, si pudiéramos hacer una visualización de toda esa capacidad inventiva, de toda capacidad que el maestro de creatividad que muy a pesar de las dificultades, muy a pesar de las adversidades viene haciendo, buscando a los niños, atendiendo al padre de familia, disponiendo de sus equipos personales para atender. Hoy no podríamos hablar de una educación virtual. Esta es una educación, un teleaprendizaje combinada con algunas herramientas virtuales. Tendría que hablarse de una educación a distancia, tendría que hablarse de una educación híbrida, una hibridación de la educación. Pero aquí encontramos otra realidad y la realidad es que tenemos que exigirle al gobierno nacional la universalización. A ellos les gusta hablar de la universalización de la educación básica y primaria, pero para universalizar la educación tienen que universalizar y creo que se convierte en un derecho, el derecho a internet, a la conectividad y a tener los dispositivos de fácil manejo y de fácil operación. Señalar que estamos con preocupaciones diversas, un pliego de peticiones que está en suspenso, que lo hemos radicado tiempo atrás, pero sin embargo hemos de tomar las medidas para seguir en los procesos de negociación colectiva. hemos tenido despidos de los compañeros docentes provisionales, como no, de los compañeros temporales, de las compañeras que trabajan en alimentación escolar, en los programas del PAE y tenemos presiones hoy del gobierno nacional para ir a entregar las guías de trabajo, salir de la cuarentena, presiones para llegar a las instituciones hoy a entregar el programa de alimentación escolar sabiendo que ese es un compromiso y una responsabilidad absoluta de los operadores que hicieron y tienen sendos y jugosos contratos. De tal manera que nosotros hoy estamos haciendo esfuerzos, haciendo toda serie de procesos adaptativos en estos nuevos aprendizajes para que el derecho a la educación, ese derecho sagrado de nuestros niños, niñas y jóvenes tenga muy a pesar de las dificultades la garantía de ser de que los niños puedan tener el goce y el disfrute hacia derecho a la educación que en medio de las dificultades no debe parar y debe continuar muy a pesar de tantas situaciones que hay que resolver. Excelente. Ahora yo quiero retomar un punto y vamos a empezar con el compañero Diógenes y es a propósito de las medidas inicialmente hacia la diferencia entre el riesgo de salud pero por otro lado la crisis original en las medidas que se han tomado. Yo creo que las medidas que se han tomado de confinamiento total y obligatorio por ejemplo con esas excepciones es discutible es el punto de llegada de una serie de errores y de perversidades anteriores. yo observo no sé quería escuchar su opinión sobre ese tema yo observo que hay medidas que se toman con el pretexto de la emergencia pero que van adelantando dentro de un programa neoliberal que venía en marcha. Para mí el ejemplo notable el ejemplo más evidente es el de las medidas en relación con las pensiones me parece que están aprovechando el capital que está detrás del gobierno en este momento el imperio que está detrás de este momento están tomando una serie de medidas que se van adelantando. Eso debe ligarse con los objetivos que traíamos en la lucha en el año pasado y en el pliego y en las movilizaciones. No sé si este diagnóstico que yo avanzo puede ser me gustaría conocer la apreciación en este caso del compañero Diógenes ¿qué nos dice sobre eso? Más de 60 decretos de emergencia plenos poderes indiscutiblemente para el presidente de la república con un control que lo puede hacer un congreso que además de que no está sesionando un físico no está haciendo ningún control por las mayorías que el gobierno tiene allí pero igualmente la corte hace más o menos ocho días creo que ya distribuyó los estudios pero las medidas van y van en el espíritu que yo lo mencioné en mi intervención anterior en salvaguardar el modelo en salvaguardar los grandes intereses los grandes capitales del sector financiero miremos miremos la salud rápidamente por ejemplo el gobierno persiste en que la plata va a través de las EPS que son las causantes de toda esta tragedia en que se encuentra todo el modelo de salud en la dotación de la red pública hospitalaria las EPS tienen arruinado no solo la red pública sino inclusive importantísimos sectores del sector del sector privado pero el gobierno persiste en hacerlo a través de las EPS en materia de ayuda a las empresas entonces en materia de ayuda a las empresas sobre la base de transferirle medidas para favorecer al sector financiero les aumentó el disminuyó el encaje bancario y entonces se resolvieron utilizarlo para arreglar sus propias cuentas otros dinero se los inyectan para que asista a las empresas es decir le ayuda a usted empresas pequeñas y medianas pero sobre la base de que usted tiene que ir y endeudarse la medida sobre las pensiones la medida sobre las pensiones el gobierno aprovecha toda esta tragedia para hacer una minireforma avanzar en la reforma pensional recoger lo que los fondos tanto han venido pidiendo para una reforma pensional como es de que las pensiones de salario mínimo y los cotizantes para pensión de salario mínimo eso debe cogerlos con pensiones que ellos se encargan del resto de capitales se llevan esos 20 mil pensionados para con pensiones con bonos y con títulos de los que los van a pagar a las de 4 o 5 billones con títulos títulos que en este instante no están valiendo nada por la misma situación de crisis financiera en que se encuentra el mundo en materia laboral la última circular del gobierno le da vía libre a todo lo que están queriendo hacer a lo que han hecho los empresarios nosotros desde un comienzo le dijimos al gobierno pare eso expidiendo un decreto con fuerza de ley declarando sin efecto todas las medidas aún en acuerdos con los trabajadores para proteger el empleo entonces tenemos que la circular 033 de una u otra manera legaliza todos los atropellos que los empresarios han hecho en contra de los trabajadores las miserias que se le están enviando a la gente para comer nada de esto siquiera se acerca a lo que están haciendo muchos países y lo que nosotros estamos planteando es que lo están haciendo muchísimos países Colombia hasta ahora más o menos está invirtiendo el 1.7% de su PIB y mientras que Alemania está invirtiendo más del 20 Estados Unidos más del 20 Inglaterra y esos son unos PIB supremamente supremamente grandes toda la legislación de emergencia se está aplicando para ese gran principio del gran capital de los monopolios de la globalización neoliberal es que en las crisis es para que los poderosos salgan mucho más librados y los débiles tienen que salir mucho más golpeados sería la oportunidad también de tocar esto de los diferentes niveles de gobierno creo que estás ubicada en un lugar donde podrías adicionarle un comentario a lo que hemos preguntado sobre esta relación por ejemplo distrito gobierno nacional sería interesante que en tu respuesta incorporaras esa dinámica de lo local y lo nacional de hecho nosotros hace poco mandamos un mensaje a los trabajadores resaltando la importancia de la defensa de lo público porque incluso nosotros cuando estuvimos los últimos cuatro años por la defensa de la 90 de ETB resaltamos que ETB es una empresa que está a nivel nacional que desafortunadamente en los cuatro últimos años hubo un retroceso grandísimo que nos hizo muchísimo daño sin embargo afortunadamente esta pandemia nos tomó con una administración de ETB diferente incluso el presidente de ETB hizo una solicitud al gobierno nacional para que financie para que subsidie los estatus 1, 2 y 3 porque en este momento se está demostrando nuevamente que el servicio de telecomunicaciones no es un lujo no es un producto como lo trataron en los últimos cuatro años donde prácticamente los estratos 1, 2 fueron totalmente abandonados se está fomentando que sea el gobierno el que ayude a financiar esto pues para mantener la conectividad de la clase trabajadora la clase trabajadora es trato 1, 2 y 3 obviamente muchos no tienen ni siquiera la opción de comprar un computador sin embargo en este momento lo que se han demostrado las cifras es que pues por lo menos todos tienen un celular a través de su celular tienen conectividad pero si no tienen servicio de conectividad si no tienen servicio de telecomunicaciones obviamente esto se vuelve un lujo también demostramos la importancia ETB en la administración pasada perdió una licitación o básicamente ni siquiera se presentó una licitación teníamos la oportunidad de ampliar la conectividad de estratos 1, 2 a lo largo de la región Cundinamarca región centro el señor Castellanos que era el presidente anterior se presentó entonces nosotros vemos que en este momento básicamente la economía la que se está en este momento moviendo antes de la activación económica que decretaron a partir del día de hoy pues era desde las casas y gracias al sector de telecomunicaciones entonces el sector de telecomunicaciones ahí volvemos a resaltar la importancia que tiene que ser del Estado es un servicio fundamental es un servicio que ya no es un lujo es un servicio que se necesita para todos los estratos incluso a nivel de educación nosotros llegamos a estrato 1, 2 y 3 pero el estrato 1 no tiene la capacidad de comprar un computador y mucho menos 5 computadores para cada niño entonces hay 5 niños en una casa en el mejor de los casos utilizando un solo computador pero finalmente pues tienen una salida que es el internet una de las funciones sociales que históricamente ha tenido ETB es llegar a los sectores más necesitados el día de hoy si ETB no hubiera sido del Estado si ETB no hubiera sido distrital no tendríamos conectividad en estatus 1 y 2 porque solamente se lleva a quien tuviese la capacidad de pagar entonces en este momento vemos la importancia de mantener nuestras comunicaciones de tener una soberanía de la información que sea a cargo del Estado que el Estado sea el que garantice estamos viendo también un ejemplo que podemos comparar con el sector de la energía en este momento se están recibiendo denuncias que los servicios de energía están subiendo en plena pandemia y están subiendo en el caso de ETB al contrario ETB lo que ha hecho es ampliar los servicios ampliar los canales ampliar la capacidad de conexión que tienen nuestros usuarios para que esa conectividad y para facilitar el trabajo en casa y para facilitar la formación en casa porque en este momento me pregunto cuál sería el panorama si ETB fuera privada en este momento Muy bien gracias Luis Edgardo hay aquí ya algunos puntos que habías anticipado en tu intervención pero entonces la inquietud que aparece inmediatamente es que ya había un debate una disputa en torno al rumbo y al futuro de la educación en Colombia y ya había una serie de aspectos de litigio entre la organización entre PECODE y el actual gobierno en fin había una serie de discusiones ¿cómo ves eso con las medidas que actualmente están tomando con esta evolución entre comillas hacia la educación llamada virtual hacia el famoso aprendizaje sin enseñanza ya lo habías tocado pero las medidas que están tomando ¿cómo las ves en relación con los propósitos que ya este gobierno había anunciado desde su comienzo? por favor Luis Edgar el mundo griego hace siglos muchos siglos abolió la esclavitud por deuda pero ocurre que el Fondo Monetario Internacional sigue en la práctica de la esclavitud por deuda los diógenes hacía énfasis o no si referenciaba que una de las medidas extremas podía ser ese endeudamiento como del Fondo Monetario Internacional pero aquí deriva la respuesta infortunadamente nuestra educación no está pensada en satisfacer los requerimientos de las necesidades de la institución ni mucho menos los requerimientos de los territorios ni menos las necesidades recurrentes de los habitantes de esos territorios la educación está pensada en unos términos equívocos de calidad en medición de términos de respuesta a resultados a pruebas estandarizadas pruebas internas y pruebas externas pruebas PISA pruebas SABER nosotros tenemos que asumir una tarea urgente que es la de las pedagogías emergentes y por eso le estamos planteando al ministerio que hay que declarar una emergencia educativa y una emergencia pedagógica hoy los currículos tienen que ser revisados seguimos enseñando en responder las nueve áreas y dar respuesta a la OCDE o enseñamos para la vida enseñamos hoy para las nuevas formas de relacionamiento para la convivencia y coexistencia con el otro de carne y hueso y la convivencia también con el contexto natural enseñamos en el cuidado individual en el cuidado familiar en el cuidado personal en el cuidado societal enseñamos en el sentido de la solidaridad la fraternalidad la hermandad la cooperación mutua seguimos siendo agentes egocéntricos como el capitalismo nos ha formado cada quien resolviendo sus problemas de manera particular los gobiernos los dueños del poder político los dueños del poder financiero los dueños del poder de los poderes comerciales en el país no van a permitir que se toquen y se afecten sus intereses y por eso las leyes van a estar dictaminadas para seguir fortaleciendo los apetitos del capital para seguir acumulando sus márgenes de ganancia y van a intentar aprovechar esta pandemia para ahondar más las desregulaciones de trabajo y las desigualdades sociales infortunadamente la división de clases salta a la luz de la vista y deja ver hoy que hay un distanciamiento grandísimo y que por eso tendríamos que reformular lo público y afianzar más la defensa de lo público por eso no sería raro empezar a hablar de la nuevamente de recuperar la estatización de las empresas la estatización de la salud la estatización de las comunicaciones nosotros en el punto primero de nuestro pliego de negociaciones que es la joya de la corona de nuestro proceso hablamos de la reforma al sistema general de participaciones al CGP los artículos 356 y 357 de la constitución hablaban de los recursos del situado fiscal se reformó con el acto legislativo 01 e misericordemente le arrancaron a la salud a la educación pública al agua potable y al saneamiento básico muchísimos muchísimos billones billones más de 200 billones de pesos que hoy se refleja son necesarios o podrían estar siendo invertidos para atender de otra manera esta contingencia para nosotros esa lucha es un imperativo categórico que el estado entre a consensuar una fórmula para reformar el sistema general de participaciones se requiere una reforma constitucional para que devuelvan parte de la plata pública arrebatada y se fortalezcan estos sectores y se generen otras condiciones dignas de vida digna para los colombianos menos favorecidos de nuestro territorio hemos hablado de la reducción de las condiciones políticas y sociales en estas condiciones de emergencia que terminó aceptando todo el mundo y entonces está decidiendo el ejecutivo nacional cómo enfrentar esta situación y estos riesgos cómo continuar en medio de la de la pandemia por decirlo de esa manera la lucha que traíamos el año pasado cómo enfrentamos siempre hablamos que nuestros dos de las dos premisas fundamentales son organización y lucha pero cómo avanzamos en estas condiciones para lograr presionar el gobierno porque sabemos que si no hay una presión si no hay una lucha si no hay una fuerza este gobierno apoyado en en sus gremios va a seguir haciendo lo que le da la gana entonces cómo cómo avanzamos para cambiar un poquito la correlación de fuerzas y hay una pregunta que necesariamente tenemos que hacer en el día del trabajo y es también difícil de contestar desde el sindicalismo tenemos que aceptar y reconocer que el mundo del trabajo el mundo no sindicalizado es mucho mayor mucho más grande que los trabajadores en condiciones formales y trabajo asalariado son una fracción frente al enorme mundo del trabajo que está en esas condiciones que llaman informales o en el trabajo por cuenta propia o en la micro empresa o en la famia empresa en ciudades y en el campo cómo proyectar nuestra acción hacia ese otro mundo del trabajo que nos serviría muchísimo para acumular un conjunto de fuerzas que nos permitiera cambiar esa correlación avanzar un poco más aquí por supuesto y este es un problema también de todos los países de latinoamérica y del mundo inclusive hemos oído también discusiones y reclamaciones en este sentido por parte de los sindicatos y de los compañeros y compañeras de europa pero mirándolo aquí en colombia entonces esta es la pregunta difícil que es la pregunta de siempre del que hacer primero que todo decir nosotros estamos sobrediagnosticados pero considero que hay que volver a cosas muy básicas si nosotros nos damos cuenta la mayoría de movimientos y la mayoría de revoluciones o de movimientos que han surgido en latinoamérica no han venido del sector sindical han venido del sector indígena del sector campesino yo creo que lo primero que tenemos que hacernos es una autocrítica porque desafortunadamente y es una postura muy personal veo que hay un distanciamiento con el movimiento social pero veo que esa relación esa articulación social se ha roto con el tiempo se ha roto con las frustraciones el gobierno la ha roto con los asesinatos de los líderes sociales yo creo que nos hace falta más articulación social procesos trabajar en procesos trabajar procesos articulados el sindicalismo hay sindicalismo que a lo largo de los años se ha dedicado solo a defender sus derechos laborales y vemos hoy en día que prácticamente el nivel de contratación es muy bajo si nosotros vemos lo que pasó el 21 de noviembre a pesar de que hubo una movilización muy importante y muy nutrida del sector trabajador en el día vimos en la noche algo que nosotros no nos esperábamos que el movimiento sindical no se esperaba que las centrales obreras no se esperaban y fue la cantidad de personas de amas de casa y sobre todo de los estudiantes yo creo que muchas veces no solo el que sabe mucho es el que debe estar en la pelea sino las personas también que están iniciando los muchachos tienen bastante ímpetu los muchachos nos han demostrado y han tumbado decretos han tumbado leyes y creo que hemos subestimado ese movimiento social yo creo que lo primero que hay que hacer es articular el trabajo sindical con el trabajo social nosotros como sindicatos no va a ser el llamado para que el movimiento social venga a nosotros sino nosotros nuevamente ir a los territorios ponernos al servicio de los sectores sociales entonces si nosotros empezamos a trabajar esos cimientos desde abajo yo creo que vamos a poder conseguir muchas cosas importantes retero en este momento contratos de trabajo no hay por lo tanto el nivel de sindicalización se ha bajado bastante y pues obviamente el movimiento sindical ya no tiene la misma fuerza de hace muchos años vemos también lo que decía Edgardo que este modelo nos ha venido metiendo en el subconsciente que cada quien encárguese de sus problemas y para de contar el gobierno siempre va a sacar la excusa el modelo capitalista va a estar ahí siempre van a colocar todas las excusas pero si pasa lo que pasó ese 21 de noviembre si pasa lo que pasó en el 2019 me parece que es muy básico pero es tan básico que creo que no lo hemos podido superar y lo digo porque pues a pesar de que el comando unitario ha hecho un ejercicio muy importante pues a veces vemos lo dispendioso que es poder llegar a un acuerdo incluso para sacar un comunicado para llegar a unas acciones concretas entonces yo creo que si nosotros nos ponemos también en el zapato de los sectores sociales que tienen todo el ímpetu pero no tienen recursos nosotros tenemos los recursos y a veces nos falta creo que el ímpetu porque también nos da miedo perder nuestros trabajos en el caso por ejemplo nuestro a nosotros nos prohíben hacer huelga nosotros podemos salir a movilizar y al otro día ya están habiendo investigaciones de por qué salieron a movilizarnos entonces los muchachos nos han demostrado ellos ya no tienen nada que perder ellos ya no tienen nada que perder y esa condición ha hecho que tengan un ímpetu y que tengan una lucha pues más más directa considero yo Edgardo ¿cuál es tu punto de vista sobre estos problemas difíciles? pero yo creo que nos toca hablar de una revolución mental y esta pandemia nos llevó a repensarnos a buscar otros relacionamientos y el problema con respeto y con el perdón de muchos sectores de la izquierda son sus egos sus liderazgos su lucha por los liderazgos por perpetrarnos al interior de un macro contexto con micropoderes entonces en el comando nacional la lucha es era o es no sé si seguirá siendo por las vocerías y eso es un desgaste impresionante la palabra la palabra de cada sector y de cada fuerza si no está en el comunicado el comunicado no sirve hoy hay un poco de un ejército de ciudadanos en la calle buscando alimento buscando hospedaje porque fueron sacados de los pagadiarios el sector de los vendedores de los compañeros informales yo creo que hoy apenas los que trabajan en los transmilenio apenas van a empezar a mirar algún dinero las señoras de oficios varios los señores de la electricidad albañiles tantos sectores que no están en ninguna militancia pero hoy dicen por dios hay que agruparnos de alguna manera y hacer una fortaleza inmensa para contraponernos a quienes nos tienen así que son poquitas familias potentadas en el país pero también hay que aprovechar esta pandemia para impedir ciertas cosas nosotros tenemos que impedir que se digitalice la sociedad no podemos vivir en una sociedad digitalizada en una sociedad conectada de esta manera pero desconectada en otro tipo de prácticas y acciones pero tampoco podemos permitir que se vaya a digitalizar la educación ni se nos vaya a digitalizar la vida ni que esta pandemia sea un escenario de un campo de concentración que nos vuelva incapaces impotentes de actuar a mí me parece que aquí hay que hacer escenarios desde estos medios no debemos bajar la bandera de la denuncia del comunicado cotidiano de la voz de fortaleza a nuestros compañeros y a nuestros ciudadanos de seguir insistiendo y de seguir incidiendo de que de que hoy a pesar de tanta situación difícil se han revelado muchas injusticias muchas inequidades muchas inoportunidades los gobiernos no saben cómo cómo resolver la problemática hoy que puedes terminar en un estallido social no podemos permitir que esta digitalización nos estirpe el sentido de ser humano nos arranque la conciencia nos estirpe el sentido de sociedad ese hermanamiento nos va a permitir a nosotros transformar realidades y construir alternativas yo creo que aquí hay muchos sectores hoy que están dando la razón al movimiento social y al movimiento sindical y claro que con el movimiento sindical tenemos que hacer una empatía política de trabajo y esta es una buena oportunidad para sumar voluntades y hacer otros bloques alternativos de poder que le permitan decir hoy al gobierno nacional que está mal está haciendo muy mal la tarea y a todos los sectores políticos del gobierno y los que están hoy en los estrados del senado y de la cámara que no están respondiendo con sus con nacionales tenemos una oportunidad la historia en los flujos y reflujos de la historia ha llamado a unificarnos desde los sectores de oposición y de izquierda pero hoy los médicos también nos están diciendo el sector de la salud hombre siempre han tenido la razón cuando son capaces de organizarse cuando son capaces de movilizarse cuando somos capaces de luchar cuando somos capaces de reclamar cuando no nos quedamos callados cuando alzamos la voz y cuando denunciamos el país hoy demuestra ausencia de liderazgo en los gobiernos por eso improvisan entonces los sectores de oposición y de izquierda hoy tenemos que emerger con unos liderazgos capaces de cautivar capaces de llamar la atención capaces de hacer una somatoria de voluntades efectiva y de fortalecernos hermanarnos y unificarnos muy a pesar de tantas dificultades entonces vamos a cerrar con la opinión la posición del compañero Diógenes nosotros inicialmente hemos trabajado para tratar de mantener unido como todo este conglomerado que hemos actuado desde el año anterior hemos tratado de mantener el comando nacional unitario reuniéndonos el comité nacional de paro reuniéndonos e interactuando con la bancada de oposición para estar opinando y clarificándole al país sobre todo este acontecer el segundo asunto que nos parece muy importante es la educación la educación ya sobre un hecho real de que los colombianos de alguna manera vayan percibiendo que todo lo que veníamos denunciando estos últimos 30 años ha quedado plasmado en esta crisis ¿por qué estamos tan mal en salud? por los 30 años de neoliberalismo ¿por qué hay tanta informalidad aguantando hambre hoy? 30 años de neoliberalismo ¿por qué hay tanta precariedad en el empleo y por qué estos empresarios han aprovechado para golpear a sus trabajadores? 30 años de neoliberalismo y ¿por qué las empresas nuestras y sobre todo las pequeñas y medianas son tan débiles pues porque estos 30 años de neoliberalismo no han hecho sino golpear al empresariado nacional y al empleo nacional favoreciéndose y cómo y cómo en poder que la gente entienda y creo que hemos avanzado más o menos en lograr entonces que los colombianos entiendan que el gobierno está casado con lo que ha casado todos los anteriores gobiernos pero que favorece es a los grandes capitales a los grandes cacaos a los grandes gremios económicos es decir que aprovechando la crisis siguen favoreciendo esos sectores y el gobierno hace caso omiso de acudir a favor de los más necesitados si podemos manejar y seguir manejando esto con todas las dificultades Edgardo mencionó muchas veces si logramos avanzar en eso hay que la gente entienda por ejemplo los médicos por dar un solo ejemplo que hay que estar afiliado a un sindicato y que esas luchas son mucho más efectivas si están afiliados a un sindicato si podemos avanzar en toda esta clarificación al pueblo colombiano muy seguramente y es el esfuerzo que estamos haciendo podamos responder muy bien a las cosas que vamos a confrontar después de esta crisis están equivocados los compañeros dicen que con esta los que dicen que con esta crisis el neoliberalismo se acabó el neoliberalismo lleva a las crisis y saca más medidas neoliberales porque jamás va a asumir su responsabilidad en toda esta tragedia pero tenemos que aprovechar esas dificultades para derrotarlo y para hundirlo indiscutiblemente y eso va a necesitar mucha unidad en lo político y mucha unidad en lo gremial muy amplia de todos los sectores que estamos siendo golpeados hemos escuchado a nuestros compañeros a nuestra compañera y nos han ayudado bastante a resolver algunas inquietudes nosotros esperamos poder seguir promoviendo estas discusiones de nuestra parte a nombre del equipo desde abajo nuestro agradecimiento a la compañera Alejandra al compañero Edgardo al compañero Diógenes por habernos ayudado a esclarecer muchos temas y a plantearnos los problemas que tocan en este momento que tocan a la compañera y a la compañera a la compañera Gracias por ver el video.